y bueno amigos vamos a ver cómo pasan los carros acá en san jose así cruzan el puente como ustedes están viendo y de ahí se van a cerro negro pues las imágenes realmente estando grabando aquí son realmente impresionantes de cómo pasan los vehículos por este puente da clic al enlace para ver el vídeo completo de nuestra visita que hicimos a san jose un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya carros pesados pasan como unos metros más adelante, pero ya pasan sobre el río. Este es solo para vehículos pequeños. A ver, métete, te veo. ¡Suscríbete. Así está la estructura. Debajo tiene... Esto es más acero. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.